Encuentro yo irregularidades cometidas por gente de mi gobierno, pues también se investiga. Aquí no hay un manto protector. El gobernador no se vincula con nadie en ningún acto irregular. Ni recibe canongías de nadie, ni de ningún área gubernamental. Las decenas de denuncias que tenemos presentadas son por irregularidades cometidas por servidores públicos de gobiernos anteriores. A los niveles más altos, de la G a la G, todos están metidos.